¿Sabes a dónde fue Manuelita? En Pehuajó Vivía en... ¿En Pehuajó vivía? Sí, sí, ¿y a dónde fue? Ahí ya no sé En Pehuajó Pehuajó No, Manuelita vivía en Pehuajó, sí, a París, muy bien ¿Por qué se le dice triángulo equilátero? No, porque tiene tres lados iguales ¿De geometría? Cero Sé como el triángulo equilátero, creo que es el triángulo que es un poco más alto Con tres lados iguales y tres lados iguales Tres lados iguales ¿El prócer que está en el billete de 10.000 guaraníes, ¿cuál es? No sé ¿Sabes cuáles son los próceres de mayo? Ay, no ¿En el 10.000 quién está? No, pero... En el 10.000 ¡Hala, Tuti, me encanta! Bueno, muchísimas gracias muchachos, no tengo más que molestarles Calor 105 Verano Venus ¡Adiós! ¡Adiós!